hola hola que hace bueno seguimos porque ustedes quieren ver el camino de regreso entonces démoslo todo en un comentario en los videos de ayuda que dice que solo graban la ida y la regresada ese día grabamos la regresada nombre 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 yo no veo importante que hay que despejar que hace calor que hace calor que hace calor que hace calor que también nos agrada la aventura que hemos hecho otra cueva ah que creen que hay ahí puchuco 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 o zorrillos los zorrillos meten aquí son bien tiernos pero tienen una pesta de buenos son bien bonitos los zorrillos son bien bonitos negros con blancos es que ese es el mecanismo de defensa de ellos el pipí así como uno tira veneno ellos tiran pipí vieja apestosa cuenta un tío delirio que fue a tres leñas y un zorrillo le dio el zapato dice que lo lavó un montón de tiempo osea todos los días lo lavó y nunca y le quitó él tuvo que tirar porque no no se ha dado fuerte no se ha dado fuerte no se le quitó 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 lo voy a lavar mucho pero como ya no va a salir lo tiran lo tiran con agua hirviendo tal vez ahi lo paga lo va a dejar todo aturrado ya se mejorio un poco el camino está el club andamos si lo hubiéramos dejado en la casa el pica no hubiéramos ir a salir hasta allá arriba y por donde por allá allá por la casa abandonado hay un camino también por allá ah de veras vemos por ahí que merece el de tu casa jajaja se me quieren engañar con tu casa ¿como? ¿que es el de comer a tu casa? hoy no es el de miércoles hoy es mas Ya se acaba de empezar la semana, ya la semana esa de agosto, el martes, pues si hoy es martes, apenas, mañana lo vamos a grabar, vamos a ir a los elotes el jueves, y la sopa de gallina también? Si, así es que mañana vayan a sacar la visa, la licencia, los pasaportes, que el jueves nos vamos. Todas las vueltas que tienen que hacer hagan el miércoles. Lástima que el jueves no va a ir por y va. 10? 10? 10? El viernes es que no va a ser vueltas, porque ya va a empezar a hacer sus prácticas docentes, y las va a ser en el pueblo. Sus prácticas maternales ya. En la 6? Por ahí cerquita pues. En la casa hermano. Si hombre. Va a comer a su casa, no paga mucho pasar. Mucho pasar hermano. Por eso. Va a comer a la casa de su hermana que ha comido. Ajá. Tal vez no le caes mal de todos los días. Le estoy yendo a quitar la comida. Cuidado. Hoy no tengo comida porque tengo que salir. El Boris come cualquier cosa. Hasta pamperes. Si son los frijoles con queso hay eso. Va. Come cualquier cosa usted va Boris. Hola. Boris. Hola. Hola. No. No. Tampoco usted no. Vuela. Ja. Ya lo probó y no le gusto. Oye. Mailo cochina te dijo. Ja. Ja. Ya me fregué yo solo. En el pango fin a caer. No seas así Mailo. Yo no he dicho nada. El Marvin es. Uy. Pero ve que me anda coliteando el señor. Ajá. Ja. Ah me pregunta alguien. Mira me dice. Creo que es mucho molestinado en el combo. Y cierto que a él le gusta eso. Cuela. A la grampuche. Le vamos a dar entrada también. Ese creo que si es chichicaste mira. No. Es pan caliente. No, no. A veces no. Y ese pica. Ja. No pica. Le meto un chileazo a veces. No pica. He visto una dinámica de que si. ¿Cuánto le dio usted el día a la chelita y a la Isa? Veinte. No. A la Yeni. Ah si a la Yeni. A los veinte. A los veinte. Ese ni es chichicaste. Si no era chichicaste. No. Solo por el balón le dio los veinte balón. Oye a Fren. Ja. 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 Bueno acá en estas caminaditas. Aquí está el pozo. Si. Hay un pozo que llega a la barra de los caballos. Ja. Ja. Quiero meterme al agua otra vez. Yo también. Más que sí. ni las patas aquí va Kevin va a salir por el amate bueno te pediré salir y abajo por la antena Lester ya les mandó el dinero del reto de la cueva ¿de quién era el cuantos? eran 20, 10 y 5 20, 10 y 5 ¿de quién eran los 20? ¿y los 10? de Brian de Marvy y 5 de Brian ¿de qué? pero esos que dieron que los iban a juntar todos ellos dijeron que los iban a juntar todos ya te retiraste o me los manda mejor a ella ya los saco no entre ustedes 3 te voy a mandar los 20 y los 10 del reto ¿dejas? ya les salió para la U 35 ¿cuántos pagan la U por Kevin? 35, 40 55 10 que le va a la Milo 20, 30 tengo que poner 25 yo cuando estaba en la U tenía media beca yo a mí me iban a dar pero si seguía en la selección y para seguir en la selección no vendría a grabar porque todos los días entrenan de martes a viernes pero tenía que mantener un CUN de 7 ¡ay dios hermano! no me la dan entonces 7 las notas tenía que pasar la materia antes la he pasado yo un promedio de 7 solo con 6 se llevo la materia ¡ay dios! no va no va ¿de con 6,50? 6.3 le saco ¡ay dios! 6,50 15 bolones yo los 5 me ha sacado 15 pesos 5,50 5,50 pasaba la masería ¡cuela! ya me echaré esto y nada más ya no hay 6 ¡ay dios! me regalé ¿no querés agua? jala un poquito ¡tomo! venga a ver a mi también denme a mi me la acabo bailando échale ahí a Brian para los dos gracias por tenernos asco mira ya viste no 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 porque ustedes no pueden tomar ahí porque voy a estar tomando ahí dale ahí al otro que quiera Boris finita la boca ya que yo me la acabo así como voy es que mala onda hubieran traído su yo traje mi botella ya se la acabo si pero como le vean estos dos bichos muy chiquita Brian es una de esas grandotas y yo me iba a traer el de galón me iba a traer el de galón me iba a traer el de galón ellos todos van a llevar le voy a traer la deje de mi querida el que dejó esto es tu aquí pasaba en bicicleta y un chivo sentía la deje de mi querida suegra y aquí hay que ir abierto uno porque se te gustan Isa pásenlo porque pásenla a Isa y se pasa pues que pasa están a pegar un gran jalón de mochila están a pegar un gran jalón de mochila como 12 minutos 12 minutos ajá ay ya traía el chelín que hubiera pós que cayó la hija se va a pasarse de abajo a los perrucos y por no mojarse hasta margen le ha hecho el lomo y para que último momento ajá ya la última piedra el último obstáculo de la vida ahí caigo ya ven que venimos enteritos bendito sea Dios gracias a Dios ay si el que nos hubiera salido él hubiera terminado arrepentido porque aquí nos hubiera ido bueno no pero fíjense que antes era bien yuca voy afuera nos vamos a ir para salir que bruto era bien yuca si hombre me ha mojado uy va que el camino adentro porque yo fue muy entendido y fue muy alto él piensa que igual que aquel día que él se fue adentro yo no lo hago bueno hicimos así bueno gracias a Dios salimos que chido todo bueno la caminata las caminatas caen bien si vamos al imposible ese camin no es para las milpas Kevin al imposible Kevin y ese camin a las milpas a las milpas mire 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 y ese caserillo que esta ahí como se llama? en Cuba uy pero ahí no hay señores de vida si nosotros no vimos casas aquí están estas y para donde sale esa gente? para aquí salen algunos algunos salen allá en Chacones otros salen allá en en Cuba allá pueden ver esta metalillo pero de allí de ese caserillo para allá no hay calle buena no solo veredas así como aquí ajá la calle más o menos ahí está toda hecha leña es la es la principal debajo de Chacones el caulote debajo de Chacones en un callejón el caulote que va a salir al caulote de ahí de de metalillo de acá no nos brindan no grandes pero unas grandes piedras que hay ahí está bien feo yo guardé para salir aquí a comprar un pero la gente que ya está acostumbrada pasa y la gente que trabaja van a comprar una cosa en la noche no es de noche si se sacaba el azúcar si tienes aquí no me picó una hormiga ve aquí también ve ve y como se le hizo a mi me picó aquí pero no la no me gustó y me picó una aquí también se iba a decir yo espérale un día un día se lo succionó se lo succionó que dice se le ve como que ha hecho una roma sin ganas la otra el otro día vamos una vez por semana a un lugar así exótico ahí en las canadas te dijo Brian ahí vamos a llevar más provisiones más fuerte porque Si traje cuatro dinero voy a llevar seis. Más fuerte, sí. No, como por ejemplo pan con agua adentro, no sabe cuánto es jabón o qué sea. Pan con masa adentro. Depende de cómo está hoy la poza. Hay que hacer papelita ahí. Varias sucursas porque ya en el monte dan ganas de comer los dos. Ya cansado. Ya llevaron unas maruchanes. Sí. Y a saber con qué vamos a calentar el agua. Un pichelito. En bolsas, no en bolsas de agua. Sí. En bolsas, en bolsas con agua. Un termo, ajá. Yo no tengo. En bolsas, lleven bolsas y así ponen las bolsas junto al fuego. Bueno, yo voy a llevar termo ahí con mi agua. Ajá. Llenas una bolsa de agua y la pones al fuego, no se quema. Se quema porque la del agua no la deja. Ajá. Y ahí hierve. Es más fuerte la densidad del agua que la del fuego. Ajá. Ahí hierve, ahí hierve. ¿Neta me lo juras? Sí, neta. Llenan una bolsa de agua y la ponen al fuego. Allí. Y ahí hierve el agua. Ah, pues voy a llevar una cita. Ah, va. Y ahí está. Está comprando cacerola. Estoy queriendo comer la marucheta. El boli no creche. El boli no creche. El boli está con ganas de... ¿Qué? Estoy muy cansado. Venga. Está boqueando bien. Con el dedo deslocado. Bueno, nos vamos a ver en el próximo tocilante agradecerle. Dile que siempre vemos a Dios sobre todas las cosas. Lo pongamos siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien. Y no miren aquí. Cuídense. Adiós, papá. Saludos para todos. Adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Conocimos. Conocimos.